Hola chicas, bienvenidas de nuevo a Cocina y Muete para triunfar en tu segmento de 10 minutos de hacer ejercicio y eliminar las excusas del tiempo. El día de hoy te quiero invitar a una quemazón total de 10 minutos de abdominales. ¡Let's do this! El primer ejercicio es un minuto de cultivo chigán. Colocando una palma sobre la otra empezamos a hacer un masaje circular alrededor de nuestro estómago, que básicamente va desde la parte superior de nuestras costillas hasta la parte baja abdominal. La respiración juega un papel muy importante en este ejercicio chigán. Asegúrate de respirar correctamente, inhalando por la nariz, inflando todo el estómago de aire, exhalando por la boca mientras que vas contrayendo tu abdomen. Mientras que vas haciendo este movimiento circular alrededor de tu abdomen, trata de conectar con tu energía, con tu respiración, con todo eso que está fluyendo en este momento en todo tu cuerpo y tu sangre. Continúa trabajando en tu concentración, que en los próximos 10 segundos vamos a empezar con el segundo ejercicio, V-Ups. Para la realización de los V-Ups, comenzamos apostando nuestro cuerpo sobre una malla en el piso, estirando nuestros brazos completamente sobre nuestra cabeza. Bueno, ahora que estás en posición correcta, trata de mantener las piernas lo más estiradas posibles y empieza a levantarlas al mismo tiempo que levantas los brazos, encontrándolos en el centro, tratando de tocar la punta de los pies. Ya vamos a mitad del camino, así que aguanta y continúa utilizando el torso para levantar el cuerpo y no el cuello. Recuerda que estamos trabajando los abdominales. Es muy importante de mantener buena una postura y no la velocidad. Y en 3, 2, 1, comenzamos con las pantallas de grandes quemazón total. Apoyando las palmas de las manos sobre la malla, vas a empezar con el cuerpo en 180 grados. Manteniendo una postura correcta, vas a flexionar las rodillas y encontrar el pecho y las rodillas en el centro. Sé que tus abdominales deben estar en quemazón total, pero lo único que te faltan son 5 segundos más. Aguanta ahí y termina con fuerza. Y en 3, 2, 1, comenzamos con la contracción de oblicuo izquierdo. Inmediatamente recuesta tu cuerpo sobre el lado derecho, la pierna izquierda sobre la derecha y coloca tu mano izquierda sobre la cabeza, mientras que la derecha está cómoda en el terreno como forma de apoyo. Ve subiendo y bajando, flexionando los oblicuos por los próximos 30 segundos. En 3, 2, 1, cambiamos de posición y hacemos el lado derecho. Este ejercicio la verdad es que me fascina. Una de las razones es porque te ayuda a quemar ese cauchito que tienes al lado como salvavidas y te ayuda también a definir los abdominales. Así que no olvides de continuar haciéndolo hasta el final y siempre recuerda por qué empezaste. En 3, 2, 1, vamos a confundir el cuerpo con unos abdominales tradicionales. Continúa ganándole ese pensamiento de querer parar. Recuerda que cada vez estás más cerca, solamente te faltan 10 segundos más. Tú puedes darle arriba, abajo, mantén esa espalda recta y continúa subiendo y bajando, contrayendo los abdominales. Y en 3, 2, 1, vas a encontrar el pecho y las rodillas en el centro. Cuando bajes y estives el cuerpo completamente, vas a hacer 4 tijeras y repetimos el ejercicio. Como puedes ver por mi cara, este ejercicio no es nada fácil, pero amigas, es súper efectivo para los abdominales. No solamente estás trabajando la parte baja del abdomen, sino que estás trabajando la parte de arriba también, combinando y balanceando todo el ejercicio de una manera uniforme. Vas muy bien, continúa trabajando duro, ya casi culmina, solamente te quedan 30 segundos para tomarte tu descanso y poder relajar el abdomen. Sigue trabajando duro que tú puedes. Y en 3, 2, 1... Estás consumiendo suficientes frutas y vegetales, por lo menos unas 7 a 13 porciones diarias. Diarias, no de vez en cuando. Si eres una persona que está físicamente activa, necesitas un monto incluso mayor. Mi secreto para completar la cantidad que debo consumir es por medio de Juice Plus. Estudios ha comprobado que Juice Plus ayuda a reducir significativamente el estrés oxidativo que sucede en nuestro cuerpo diariamente e incluso de una manera más acelerada cuando hacemos ejercicio. Juice Plus es la segunda mejor opción después de las frutas y vegetales frescos. Ve a cookermove.com y busca el enlace de Juice Plus. Este ejercicio circulatorio alrededor de tu estómago, aparte de ayudarte a mejorar tu sistema digestivo en las mujeres, ayuda a disminuir los problemas menstruales mensuales. Es excelente para trabajar energía, pero siempre y cuando lo trabajes a diario y correctamente junto a tu respiración. El Qigang es parte de la medicina antigua china y yo tuve el placer de aprenderlo directamente junto al Gran Mastercard. El Qigang puede ser utilizado de diferentes formas, tanto como medicina alternativa, como para controlar la ansiedad, el estrés e incluso para hacer ejercicio como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Si quieres aprender más sobre el Qigang, dale like a este video y déjamelo en un comentario. Y yo feliz que te enseñaré más sobre esta hermosa práctica. En 3, 2, 1, Be Up. Este es tu segunda ronda de Be Up. Trata de mantener esta postura correctamente. Siempre utilice contra el estómago, gane, que le suba los pies y las manos al centro. Tú puedes, sigue y no te rindas. Recuerda por qué pesas. Recuerda por qué pesas. Recuerda por qué pesas. En 3, 2, 1, batalla ronda. 30 segundos consecutivos sin parar. En 3, 2, 1, batalla ronda. Este es el momento de ser fuerte, no dejes que tus sentimientos te ganen y pares. Recuerda que tú defines tu cuerpo y tu cuerpo no te define a ti, así que dale este final. Solamente te quedan 10 segundos en esta posición. En 3, 2, 1, cambiamos a la contracción de ombligo izquierdo con 30 segundos. Recuerda de continuar contrayendo el estómago mientras subes y bajas, eliminando ese cauchito lateral. En 3, 2, 1, cambiamos a contracción de ombligo del lado derecho. En 3, 2, 1, cambiamos abdominales tradicionales, 30 segundos. Estás haciendo un excelente trabajo continuo, aquí solamente te quedan 2 minutos de ejercicio, tú puedes. En 3, 2, 1, pasamos a pecho con rodillas y tijeras tradicionales por todo un minuto, terminemos con fuerza. Ya solo faltan 1 minuto, 20 segundos para que curme. Termine esta rutina, continúa trabajando con fuerza, no dejes de parar. Ya sabes que la mejor forma de presidir el futuro y los cambios que vas a tener es creándolo. Y eso es lo que estás haciendo tú en este momento. Y en 3, 2, 1, pasamos al último ejercicio por un minuto, tijeras corta caucho subiendo y bajando las piernas. Vamos que tú puedes. ¡Gracias! 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 Ya solo te quedan 20 segundos para culminar esta gran rutina de abdominales, así que que tu fuerza mental sea mayor que la de tus músculos. Continúa trabajando con fuerza. Culminamos en 3, 2, 1, oh my God. Chicas, gracias por acompañarme. La verdad es que es cierto el dicho que para ser bella hay que ver estrella. Te veo la próxima semana con otra rutina de ejercicio de 10 minutos para eliminar las excusas del tiempo. Si tienes alguna petición en particular, recuerdo dejarla en un comentario y nos vemos en las redes sociales. ¡Bye!